Bueno, hola amigos Otra vez hace bastante tiempo que no, bastantes días que no volví a grabar Pues que el último día que estuve grabando Me di una hostia con la moto Nada, nada grave, no os preocupéis Simplemente me caí en un camino Y con la mala suerte de que debí de darme con una piedra en la rodilla Una piedrecilla así con punta Y me hice un agujero que, vamos, que parecía Vamos, que tuve que ir al... Normalmente cuando me caigo en moto o así Pues si no es grave, me limpio las heridas en casa y ya está Y el caso es que me caí y me estaba limpiando la herida en casa Y dije, me voy al centro de salud Y efectivamente me han tenido que poner dos puntos En la rodilla Y bueno, pues he estado dos semanas y pico Que casi no la podía doblar la rodilla Y ahora ya por fin, pues llevo desde el sábado Hoy es desde el domingo Hoy es martes, pues tres días Que ya pudo coger la moto, ¿no? O sea, más que nada No es que no podía cogerla Es que no podía doblar la rodilla Entonces tenía que ir con esta pierna a la derecha Pues... Tiesa No podía hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, pues... ¿Y cómo fue la caída? Pues una caída tonta, la verdad Muy, muy tonta Porque iba por una pista Que... No un camino de cabras ni nada de eso Sino una pista bastante ancha Donde pasan camiones Tractores, coches, de todo Y en línea recta Así bastante ancha, como digo Y el caso es que hay en los caminos En las zonas agrícolas Vamos, por lo menos donde yo vivo Cada cierto en algunos caminos Pues hay como un badén así Que... Con cemento Que es para... Porque es en los sitios por donde pasa el agua Que es para, pues eso precisamente Para que no se embarre demasiado el camino, ¿no? Y nada Pues con la mala suerte de que He pasado mil veces por sitios de esos Por badénes de esos Y nunca me había pasado nada Pero se ve que en este había musgo Bueno, se ve, ¿no? Luego lo vi cuando me caí Una vez que me caí Y estuve mirando Pues había musgo Y nada Entonces al pasar Que tampoco iba muy deprisa Pues 50 kilómetros por hora Sería más o menos Pues fue pasar por ahí Oye, y salir Salir volando Pero volando literalmente Una pena que había parado Se me había acabado la batería De la cámara Unos segundos antes Y entonces no pude No pude O sea, no lo grabé Hubiese estado muy bien Grabarlo Porque la verdad es que fue Espectacular Fue en cuestión de, vamos O sea, ni me enteré O sea, fue las caídas Como cuando en las carreras de MotoGP Que de repente van en lluvia Y de repente hace pum Ala, y se caen Pues exactamente igual O sea, fue salir volando Y bueno, pues ahí había unos trabajadores en huelga Oye Claro que sí Huelga Huelga general Y bueno El caso es que Pues bueno Yo siempre que me caigo Y eso Pues intento analizar Así pues para que no me vuelva a pasar Y por ejemplo Creo que os conté En otro episodio Del 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 Motoblog Del videoblog Que La única vez que había tenido Que me había pasado algo Con esta moto Fue Pues eso En el campo Que se me quedó Bloqueada la rueda de adelante Con el barro Y al intentar levantarla Que metí un tirón Aquí en la espalda Y bueno Pues entonces aprendí A Claro Sin que se me Que no se me había vuelto A No había tenido que Volver a levantar La moto En esas circunstancias Pero Bueno Pues estuve practicando Pues para levantarla Y bueno Me sorprendí a mí mismo Cuando me caí el otro día Así Pues que Lo primero que fui a hacer Fue levantarla así a pulso Como no se tiene que levantar Y Y bueno Inmediatamente me acordé Las lecciones sirvieron de algo Y yo ya la levanté así Sin ningún problema ¿No? Y ya solo con eso Pues me fui Aunque dolorido Me volví a casa Bastante contento ¿No? Y bueno Pues La verdad Que es una caída Estúpida Simplemente Pues quizás Por no llevar Protección en las rodillas Que fíjate Que ellos En bando diciendo Que hay que llevar protección Que no sé qué Pues en las rodillas No llevaba Sí que llevo unos pantalones De cordura Que los pantalones A pesar de la hostia Llegué a casa Ayer Con ellos llenos De barro Y de porquería Pero Pero aguantaron Perfectamente El golpe La verdad No tienen ningún Roto Absolutamente Nada ¿No? Pero Pero bueno Pues probablemente Si hubiera llevado Si hubiera llevado Rodilleras No me hubiera pasado Absolutamente Nada Pero bueno El caso es que fue Una caída Tonta Por decirlo De alguna manera La verdad Es que he pasado Mil veces Por sitios de esos Por badenes De estos que os digo Y es que nunca Me había pasado Y con agua Y después de lluvias Y con barro Y todo Pero este No sé A lo mejor Llevaba demasiado Mogollón de tiempo Sin que lloviera más Sin moverse Y bueno Pues había crecido El puto musgo De los cojones Que tiene todo el derecho Del mundo a vivir El musgo Yo no me meto con él Pero que avise Me pongo un carterito Oye que resbalo Vamos Luego una vez que me caí Me miré Porque digo Pero como es posible Que me haya podido caer Si no No entendía Como me haya podido caer Si no No había hecho nada Además en línea recta No es que es Tumbando Y realmente se te vaya la moto Y claro Fui a mirar Y efectivamente Había musgo Estaba el suelo Del badén este En cemento Pues como No sé si alguna vez He intentado cruzar Un río así De estos Resbaladizo Como está el suelo Que vas Y es que Están todas las Todas las piedras Ahí con musgo Y tal Y que es que Es pisar una Y te caes Pero bueno Ya estamos recuperados Y ya no hace calor Así que Vamos Esto ¿Qué significa? Recuperado Y sin calor Significa Que vamos a tener Más episodios De videoglog Pero vamos O sea Como que ya Así que nada Nos vemos pronto Amigos Un saludo Un saludo